¡SKIN CLUB, MAKE THE RIGHT CHOICE! Y vamos al lío chicos y chicas y evidentemente no podíamos empezar con otra jugada con la de Johnny Boy chicos y chicas que esto fue una auténtica monstruosidad. Normal que los Cases reaccionaran así porque creo que sin lugar a dudas es uno de los tiros del año y además por un argentino, por Johnny, que es un pedazo de figura que lleva un montonazo de años. Vamos a ver ahora más tiros de back de esos que dices. De verdad lo acaba de hacer como este de Kadian que es un flick de locos. Menos mal que Misuta consigue hacer el re-kill, que por cierto se está jugando las finales de la Blast, por si no lo sabéis. Hoy de hecho he visto ganar gelos a furia en nuke, hablando de todo un poquito. Y quedan un par de torneos chavos, le la Blast y le... ¡Pues, Joder Poison, tú, qué lectura, ¿no? ¡Madre de la por hermoso! Y como me voy diciendo, ya no queda absolutamente nada. Este tiro de Nico es una brutalidad, chicos. ¡Salta, toma! O sea, pero qué absurdo es este. Creo que fue un tap, ¿eh? Creo que fue un tap que ni siquiera fue una manquera. A lo mejor es lo típico, ¿no? Que justo estaba mirando. Me parece que es repetición que le dicen, pero vamos a ver, ¿qué acaba de pasar aquí? El IGL de Astralis ahora. Es absurdo. Cómo ha cambiado G2, ¿eh? Y de hecho iba palmando. Y el segundo mapa en Overtime. El tercero lo ha ganado bien en Terror. O sea, tienen que estar contentos. Vamos a ver lo que van haciendo. ¿Qué acaba de pasar? Hostias, el tiro de Alex me lo acabo de perder. No sé si hay repetición. ¿Dónde es? ¿What? ¿Eso dónde va? ¿Al de cielo, no? O sea, eso va al de cielo, ¿no? Me encanta este tipo de vídeos, tío. Pero se lo ha jugado a disparar ahí otra vez y le sale bien, tío. Bueno, es de los jugadores profesionales y luego... No, tío. Y encima se hace la ronda. Y encima... Por favor, que haya repetición. Hostias, ese bigote, ¿eh? Marcando tendencia. Toma. Muy buena flash. Vale, Sirson. Que acaba de hacer una locura, al parecer. Vamos a ver la repetición de Sirson. Bueno, lo típico, ¿no? De no ve a nadie. Voy a pegar el tiro porque ya que estoy aquí... Tremendo, ¿eh? Es que flipad, ¿eh? No sé. A lo mejor le han dado el fold de que estaba alguien en triples o alguien entrando. Vale, Zaibu. Sorpréndeme. Vamos a ver. Vale, buena baja de Sox. Muy buen tap. Muy bien, Sox. Con la calma. Se va a hacer a todos, ¿no? Uy, se habían hecho también al Zaibu. No ha estado nada mal la jugada de Sox. Pero no sé si ha habido algún tiro loco que me haya perdido el tap. ¿O ahora de Confi? A ver. O sea, el segundo tiro de Sox ha sido buenísimo. Este de aquí. Ese ha sido de locos. Ese ha sido de locos. O sea, la cosa como son, ha sido muy, muy bueno. Qué rabia da para Sox, ¿eh? Hacerse esa pedazo de jugada y casi se la lian. Vale. Otro equipo portugueso. ¡Carayo! La típica, tío. A ver, Don Kenny. Es flicardo, ¿no? ¡No! ¡No! Hostias, ese tío es complicadísimo. Ese tío es súper complicado. Encima vertical. Lo que peor le puede sentar a una WP. ¿Katy? ¿La jugadora de Mythic? Flipas, ¿eh? Pues si no sabéis, ahí hay una chica en Mythic. Katie es buenísima. Suele streamear. De hecho, me da coraje. No tiene muchos viewers. O nada, buena baja. Con la calma. Ya no pongáis en Bialy. Que suele haber alguien ahí intentando... Bueno, no sé. Joder, es que... Digo Bialy y espero que todos lo entendáis. Y espero que conozáis a Bialy porque ya hace tanto que no lo hemos jugado. Qué pena, ¿eh? Algunas posiciones que son súper famosas. Bueno, Poison. Diciendo, Tapsen, sé que estás ahí. Hostias. Yo, o sea... Tapsen, yo te entiendo. Porque cuando cubría con Staxx en Overpass tenía que estar ahí todo el rato y me lleva cada bala de locos a bueno mantu. Con la calma. Buen flickardo. Muy, muy buen flick, ¿eh? Mira, lo tenemos otra vez. Es que la ha visto ahí. ¿Habéis visto que la ha visto un poquito? Muy, muy bien. Vamos a ver, Freeberry Forest. ¿Qué van a hacer indignitas? Si se van a quedar mucho tiempo, ¿no? Porque os recuerdo que GetRaid ya no está. Vale. Se cuela a Pete. ¿No la ha visto? Increíble el tapeo de Gate. Qué bueno, tío. Qué bueno. Se hace al tercero, ¿eh? Se ha hecho al tercero. O sea, larga es suya. A Nivera. Qué bien lo está haciendo, ¿eh? Vamos a ver, Socks. Vale. Apex, quiero ver la repetición, por favor, de lo que acaba de pasar, porque se ha hecho A2 de este... No sé si había algún gap. A ver. Vale, perfecto. Bueno, cuando eres tan bueno, pues atrás a la suerte. Y es lo que pasa, ¿no? Esta es una lectura tremenda de Glaive que vimos hace nada. Esta es una lectura tremenda. Esto lo vimos en el vídeo del lunes. Esto es una lectura tremenda de Glaive. O sea, sabía perfectamente que cuando plantasen la bomba, los jugadores de Liquid iban a intentar una doble granada para el que planta. Pero la lee perfectamente, ¿eh? O sea, ahí empieza... Cuando oye una granada, el tío empieza a disparar. Y le sale perfecto. Vamos a ver Don Andreas qué hace. Una baja y vais. Aside, ¿no? Ahí lo tenemos. Pues eso es lo que era el de corta. Vamos a ver si se lo hace. Por cierto, ayer, Na'Vi contra Stralis. Simple estelar, ¿eh? No sé si van a haber cambios en Na'Vi, pero... O sea, es que es increíble cómo tira del carro el puto simple, ¿eh? Que muchos me diréis, ya hablás, pero el equipo hace buena simple. Que eso es una realidad y eso es verdad. Pero hostia, eso está a cierto punto, ¿no? Porque Hegel se tenga que hacer un más 40 para ganar un partido. Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. ¿Yo? A ver si Head of Fitch es simple, ¿os imagináis? Un Nico simple en un equipo. Eso sería... Eso sería absurdo. Porfid Foyson. Porfid Foyson, lo que acabo de hacer. A ver, RT. El puto loco este. No consigue nada. Vamos a ver. Bueno, vine andando, lo típico. Andando tapeo. Lo normal. No, dicen de Valora, me cago en dios. ¿Cómo lees a un Woxic, tío? ¿Cómo lees a un Woxic? Si se la hace, ya me puto descojono, ¿eh? Venga el disparo por el humo, por favor. La típica, ¿eh? Vale, ¿ahí ha habido un humo? ¿O ha oído algo? Vale. Qué sensibilidad de psicópata tiene este tío, ¿eh? Qué bien la ha hecho, tío. Qué bien la ha hecho. Se ha abierto justo por el ángulo para ver perfectamente al que está en la zona de barbacoa de locos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Carrival. Creo que te has tejado los dientes en el suelo. Guatu. Guatu. Lo que ha sacado con una scout, ¿eh? Muy, muy buena, Chris. Lo que pasa es que es tremendo también. Por igual, ¿no? No, no, no. La Cossu Warmi, what? No me esperaba un clic de la Cossu Warmi, ojo. Toma. Toma. Este clip, ¿cómo no lo he visto? ¿Cómo no había visto este clip? Joder, con el AWP en modo de cometa. Pues nada, chicos y chicas. Estas han sido las últimas jugadas epicardas de este año 2020. Espero de corazón que hacéis disfrutado. Si ha sido así, es reventar el botón de like, no olvides suscribiros. Y decirme en los comentarios cuál ha sido vuestra jugada favorita. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.